¿Qué es la iniciativa de los sistemas locales de justicia? Y se circunscribe en la agenda global de la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC, en la idea de contribuir a la estabilización de los territorios y a la creación de confianza entre la comunidad y la institucionalidad. El proyecto lo trabajamos en dos componentes. Uno está dirigido a generar capacidades en los, le llamamos técnicamente los operadores de justicia, es decir, las entidades locales que tienen como competencia el tema de la justicia, comisarios de familia, expresión de policía, personería, subjugados, fiscalía, etc. Esa generación de capacidades la estamos trabajando en dos perspectivas. Una, en la creación de una instancia municipal que se debe crear mediante acuerdo municipal para el trabajo articulado de estos operadores de justicia, para que haya un trabajo más planificado, para que haya un trabajo de mayor coordinación. Y otro, en la idea, en la idea, en la vía de capacitación a los funcionarios mediante un diplomado que estamos haciendo con la Universidad de Nariño. El otro componente está dirigido a trabajar con organizaciones sociales de base, especialmente conjuntos de dirección comunal, le hemos vinculado a 80 conjuntos de dirección comunal y con ellas también estamos en la vía de generar capacidades para que ellas tengan más criterio y mayores posibilidades de participar en la construcción de paz, también en tres vías. Una es su propio fortalecimiento interno, es decir, que cumpla los requisitos legales que debe tener una organización reconocida por el Estado, que muchas juntas no las tienen. El otro es que puedan gestionar proyectos y que puedan presentar proyectos a las comunidades. Y el tercer objetivo es que estas juntas estén en capacidad de contribuir o de ayudar a resolver de manera pacífica los conflictos que se presentan en las comunidades y que ponen, digamos, en riesgo la convivencia pacífica de estas localidades. Ese es el proyecto, hasta el momento hemos realizado dentro del primer componente, ya estamos en el diplomado, se han inscrito 40 funcionarios de los cuatro municipios de Cordillera, Policarpa, Leyva, Rosario y Cumbitara. Estamos ya, finalizamos la cuarta sesión, hemos vinculado a docentes con muchísimas capacidades y experiencia en estos temas. Y en el trabajo con las comunidades realizamos 16, visitamos 16 comunidades de las zonas más apartadas de estos municipios con una actividad que se llama las Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia, que buscan justamente eso, llevar a la institucionalidad de estos territorios, acercar, crear el puente entre las institucionalidades y las comunidades, pero a su vez que las comunidades puedan tramitar temas de justicia, de acceso a la justicia, allá directamente en donde ellas viven. En estas jornadas participaron más de 2.000 personas, se atendieron más de 2.200 casos. En estos casos, la comunidad recibió muy positivamente esta estrategia en la medida en que en algunas zonas pues nunca había ido esta institucionalidad y menos en la manera como se llegó, de manera articulada, coordinada, en bloque. Entonces, pues en esta medida tiene ya un impacto positivo en la idea de que las comunidades empiezan a construir un camino de confianza en el relacionamiento con la institucionalidad. Gracias.